Música Mi nombre es Felipe Medina, bueno, enterándonos de las noticias, a través de las noticias de lo que quieren hacer aquí en el parque de utilizar el área verde para poner estacionamientos o para poner un museo, creemos que hay otras áreas que podrían destinar y no maltratar o acabar con la flora de este parque. Queremos juntarnos y que la gente se haga consciente de la situación y ojalá puedan apoyarnos para protestar y lograr algo y parar este proyecto que no conduce más que a la deforestación que ya tenemos en el estado. Yo soy Karen y pienso que esto que quiere hacer el gobierno está súper mal y va en contra del desarrollo sustentable. Buenas noches, yo soy Adrián Lavoite, estamos aquí en el polo bicicletero. Estamos haciendo una campaña porque estamos en contra de que no hay necesidad de que se construya un estacionamiento en un área donde están árboles plantados. Entonces, creo que al igual que el DF y otras ciudades en el mundo debemos proteger el parque fundidora porque es nuestro pulmón en la ciudad. ¿Cómo se escucha, banda? ¿Se escucha? No estamos de acuerdo en que se construya un estacionamiento dentro del parque porque estaríamos afectando unas áreas verdes. El parque no es de las personas que quieren construir eso. El parque es de todos, nos corresponde a todos, a todos los ciudadanos. Hola, ¿qué tal? Soy Efraín Herrera y creo que se trata de una cuestión que no es actible a nuestra época, sobre todo en materia ambiental, ya que en este caso lo que pasa es que no hacen falta cajones de estacionamiento, sino que se quiere una mayor comodidad y confort para ciertas personas, afectando las áreas verdes y creo que eso no es actible en estos momentos. Hola, mi nombre es Luis Macías y la verdad me parece una acción deplorable lo que quieren hacer para construir un campo del Salón de la Fama de Béisbol, ya que están delimitando aún más las pocas zonas verdes que poseemos en la ciudad, sobre todo por el gran déficit que tenemos de áreas verdes. Lo que se debería de hacer es reforestar todas las áreas que poseemos, tratar de volver a plantar aquellos árboles que han sido mutilados, incluso poder reconstruir los que ya existen dentro de las calles y dentro de los barrios, ya que es una de las mejores acciones que podemos hacer para poder mejorar la calidad del aire que nos afecta a todos en esta ciudad, pero que muchos piensan que nada más es para algunos. Mi nombre es Jessica y la verdad yo pienso que está muy mal porque no va a ser el único estacionamiento, hay muchos más y pues ya. Pues yo me llamo Diego y pues pienso que está muy mal porque es destruir a la naturaleza, a nuestro medio, a los pocos árboles que tenemos aquí en la ciudad, es como robarle oxígeno pues primero a nosotros mismos y pues es una acción que está mal, es parte del gobierno que intenta pues nada más darle comodidad a cierto tipo o sector de la población y pues es un hecho que pues tarde o temprano nos dañará a todos y pues creo que está muy mal. Carlos Gómez de la Garza, creo que realmente está muy mal el que talen árboles, habiendo escasez de ellos en la ciudad, más aún este tipo de proyectos como el museo pudiesen planearse en zonas que están económicamente están deprimidas dentro del centro de la ciudad y podían detonar la actividad económica en lugar de destruir árboles que ya están plantados. Con respecto a los estacionamientos, creo que ya hay suficientes y de hecho debíamos comentar que la gente viniera no en auto a fundidoras y utilizada transporte público. Hay entradas fáciles de metro o tratar de llegar en grupo y no utilizar más espacio del que realmente ya no tenemos. Mi nombre es José Luis Vega y pues opino que, como dijo los compañeros, es una acción totalmente deplorable que estemos acabándonos la naturaleza y como dicen nuestros antepasados, es importante que nos demos cuenta cuando el último río se ha contaminado y el último árbol se ha cortado, nos vamos a dar cuenta que el dinero no se come, ¿verdad? Desafortunadamente los que están enfermos de poder, los que están tras el dinero únicamente, a toda costa, a costa de los animalitos, de la naturaleza, de los mismos seres que están no en el nivel económico de ellos, tratan de pasar encima de todo lo que sea por lograr hacer esto, ¿no? Y es hasta ilógico que por un estacionamiento vayas a cortar árboles, ¿no? La gente enferma de poder no se da cuenta, pero en realidad sabemos muchos, como nosotros, que estamos hoy aquí reunidos, que estamos haciendo esa protesta y que estamos total y absolutamente en contra de este tipo de acciones. Hola, mi nombre es Daniel Borjao, yo estoy estudiando arquitectura. Pues es bastante indignante, ¿no?, lo que quieren hacer, o sea, tiene toda la razón, lo que hemos venido diciendo desde hace rato aquí en Pueblo Bicicletario, de que van a... o sea, ya de por sí hay poquitos árboles en la ciudad y luego le quieren dar una torre al pulmón que tenemos aquí, pues no, o sea, no tiene razón de ser. Muchas veces los... los que firman los contratos o los que tienen la autoridad para firmar y permitir que estas cosas se den, no piensan, no se ponen a pensar en los demás y muchas veces ni siquiera hacen el estudio indicado para ver qué impacto va a tener en la población o en la ciudad. Escuchen a la ciudadanía, escuchen a los... entre la misma ciudadanía hay personas que saben o sea, de qué manera nos va a afectar. Entonces, no, 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 o sea, que los funcionarios no saben nada más por esto. O sea, que se pongan a pensar un poquito, pensar no cuesta nada y hacer las cosas después al rato sale cara. Entonces, este, yo les recomiendo que a quien quiera que sea la autoridad que lo guíense bien, no vamos a dejar de... de estar protestando. Mi nombre es Pedro Morales y, bueno, yo estoy en contra de lo que se trata de hacer aquí en Parque Fundidora, ¿no? Que cómo se puede... cómo se puede hacer eso en un parque, ¿no? Que esto... se supone que es todo lo contrario. Lo que debiera de hacer es promover, que el mismo parque promoviera las áreas verdes en otras partes, ¿no? Que creciera el parque, que se expandiera. Y, bueno, se me hace muy... un problema bastante grave, ¿no? De conciencia, sobre todo, de las autoridades y, bueno, también de la... de quien... y que no le veo además como un rumbo, ¿no? Que, pues habiendo una estación del metro muy cercana al parque Fundidora, pues fuera la necesidad de venir en coche, ¿no? El parque debería de promover el uso del transporte público, el uso del transporte ecológico. Bueno, pues eso es lo que yo creo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!